Hola, bienvenidos a un video de KBACORM, nos rechazó y hoy, hoy no toca yoguis, hoy toca cucú, porque encontré este video muy interesante que creo que ya tiene un año subido, el canal es Borjito y mi intención no es vamos a resubirlo con muy poco valor ni nada, pero quisiera hacer una reacción porque me aclaró un montón de detalles de los cuales yo tenía como dudas desde hace tiempo y de hecho me encantaría, me encantaría que alguien hiciera un video así con el doblaje latino también de Dragon Ball que tiene un desmadre y ya ni se diga otros como el de Saint Seiya, pero me gusta, ya lo vi, ya lo vi, pero pues es volverlo a ver e ir puntando, hablando de cosas puntuales y, bueno, de por qué el doblaje de España está como está y no es muy diferente en algunos puntos a lo que pasó con, por ejemplo, Saint Seiya acá, ¿no? Entonces, este, recuerden, el video original va a estar en la descripción, así que si lo quieren ver sin mis comentarios fomes, pues, ahí está, ¿no? Entonces, tienen 43 minutos, uff, lo que sí me podría llegar a saltar es que hay momentos en los que pone muestras de doblaje y como yo no quiero que el copyright me viole, tal vez los quite y ya nada más mencione cosas puntuales de lo que ahí menciona él, ¿no? Mencione, mencione, claro. Entonces, bienvenidos a un video más de Caiba con un rechazo, yo soy Haru y vamos a ver este video del bueno de JoBorjito3, que creo que su canal es algo similar al mío porque, por ejemplo, tiene este Dragon Ball y luego tiene puros videos de, me parece que es Hearthstone o, no sé, de un juego, igual que el mío, ¿no? Que de repente tiene un video de otro tema y después todo demás es Yugi, así que, este, pues así, vamos a darle átomos. Saludos, soy Borjito. Hola, Borjito. Voy a intentar dejar claro cómo funcionó la traducción y el doblaje de Dragon Ball y Dragon Ball Z en España, en términos generales. Para la gente de América Latina, en España hay cinco doblajes de Dragon Ball Z. Ok, recuerden, yo soy mexicano, a mí me tocó el doblaje de los Saiyajin, no el de los guerrillas del espacio, pero ustedes saben, ustedes saben, por mucho que me, bueno, no sé, a lo mejor los que me veían antes del Yugi, por mucho que me pueda reír de los mejores planetas del mundo y tal, y de que pues está hecho un desmadre ese doblaje, a mí me gusta el doblaje de España en general, o sea, a mí me gusta el trabajo que hacen de adaptación allá. Y bueno, que Dragon Ball es un caso específico, ¿no? No podemos encasillar todo lo que hacen por eso, así como ellos tampoco podrían encasillarnos por el de Cincylla una vez más. Y el de Dragon Ball es particular, ¿no? Si bien es un doblaje desmadroso donde cambian mucho las cosas, bueno, también lo es otros doblajes que son muy queridos acá, como por ejemplo el de los Simpsons en sus primeras temporadas, ¿no? Así que, este, pues bueno, dicho eso, ¿no? A mí me gusta el trabajo que hacen de doblaje en España, no estoy tan al tanto de nombres de actores y tal como lo estoy de acá, de Latinoamérica, pero pues bueno, creo que sepan que chévere por los doblajes de España, están chidos. De hecho, hay algunas series como Caricano o Neander, se ven que no las aguanto en japonés, pero en doblajes de España están got. Dragon Ball, uno para cada lengua oficial del país, es decir, castellano, gallego, catalán, valenciano y euskera. ¿Ya viste, pinche felo? El gallego es un idioma en España, no todos los españoles. Solo el chiste, ¿no? Porque, si bien felo lo dice de chistes y hay muchas personas que no saben eso, ¿no? Que en España se hablan varios idiomas oficialmente y que ellos, si no siempre, por lo general, hacen doblaje para todos ellos. Es como si acá en México se doblara para algunos dialectos, ¿no? Creo que sí hay algunos proyectos que se mandan con doblaje al náhuatl o así, pero son los menos, ¿no? No es como que la regla. Y cada uno tiene sus particularidades. Pero yo me voy a centrar en el castellano y en el gallego, que son los que domino, pero también sirve en general para todos. Los primeros 26 episodios de la serie original se doblaron usando la versión japonesa de base. O, para ser más exactos, para la traducción, usaron los guiones en inglés que proporcionaba la propia Toei Animation. Este es el motivo por el cual esos primeros 26 episodios tienen una traducción increíblemente fiel. Es curioso porque tengo entendido que Zero y el dragón mágico, que son el doblaje que se hizo originalmente de Dragon Ball igual acá, con una cantidad de capítulos. Creo que acá fueron 56 de esa primera tanda. Si bien se utilizaron los de Harmony Gold de base para los primeros seis, creo que son los que adaptó Harmony, a partir del siete o por ahí del ocho, se empezó a usar también esos libretos de Ingrish, ¿no? Y aquí creo que, porque por ejemplo eso pasó en ese ensayo, ¿no? Que como los libretos de Ingrish estaban todos rotos, pues la traducción quedó rota y no sé, a alguien no le metió sentido común. En Dragon Ball he visto algunos videos, algunos videos, sí, algunos capítulos de Zero y del posterior redoblaje de Dragon Ball, que los primeros 56 capítulos se hicieron tomando como base Zero, simplemente agarraron los diálogos y casi, casi los volvieron a repetir. He visto comparación de capítulos y sí, dicen prácticamente lo mismo. Y pasa en cero que, si bien está bien hecha, se toman demasiadas libertades, ¿no? No sé acá en España cómo fue, pero creo que no es una práctica tan común esa de tomarse demasiadas libertades. Digo, ellos sí utilizan bastantes expresiones coloquiales, pero hay que tener en cuenta que no queda tan mal porque es un doblaje para un solo país, no como el de México, por ejemplo, que se va a mandar a toda Latinoamérica unida y agarran y le ponen cosas de repente como, pásame unos chilaquiles con queso, Oaxaca, y pues en Latinoamérica es como de, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Todo el mundo habla y recuerda cosas como la onda vital o son goanda, pero esos términos no existían en castellano en esta etapa. En esos decían Gohan, al bastón lo llamaban Niohivo y al Kamehameha lo llamaban Olas Kamiame. Por eso el cantante en el opening lo dice así. Jamás entendí qué decía, yo no entendía, mis golpes encaminé. Y bueno, esa es otra cosa, ¿no? Si bien utilizaban el nombre correcto de Kamehame, el Kamehameha, o bueno, lo adaptaban como Ondas Kamehame, que está bien, tomaban la H como pronunciación muda, ¿no? Eso es algo que de hecho incluso pasó más adelante con Tenshinhan, que si tú le eliminas el sonido de las H, pasa a ser Tenshian, que es el nombre que ellos le dan al personaje, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es más bien un tema de interpretación, que acá también hay casos, ¿no? O sea, está el caso de Vegeta. El mono está escrito su nombre, Vegeta, se debería pronunciar como Vegeta, o bueno, Vegeta, tal cual, como de hecho sí le nombran al planeta acá en latino, pero bueno, acá optaron por Vegeta porque, no sé, pensaron que así se pronunciaba, y en España, pues bueno, lo leyeron literal. Hay algunos otros casos por ahí como, ya no diría que el Kikoho, porque creo que ahí más fue bien, porque suena como a una barbaridad, pero, este, sí, sigamos. La onda vital y el songo anda proceden del doblaje gallego, que usó esos términos desde el principio de la serie de forma mayormente consistente. Oye, dime una cosa, muchacho, ¿no es esa la nube, Quinton? Dime, ¿quién te la ha regalado? Eh, ha sido un regalo de Tortuga Duende. ¿Tortuga Duende? Oh, debe ser Mutendro, sí. Oye, muchacho, ¿verdad que eso es un Neo Ivo? Estás enterado de todo. Claro que lo es, me lo regaló mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Te refieres a Songo Han? Sí. Oh, qué sor... Miren, aquí sí dicen Gohan, tal cual como debe ser pronunciado con la H que suena como J, y si bien es algo que jamás me molestó cuando lo vi originalmente, lo de utilizar nube voladora para la Neo Ivo, pero la pinche nube, y... no, para Quinton, perdón, para Quinton, y Báculo Sagrado para Neo Ivo, ya después, pues sabiendo más del tema, es como de, bueno, les quito un poco de su personalidad, ¿no? De, tienen un nombre propio, no como, ah, pues es una nube que vuela y es un báculo que es sagrado, ¿no? No diría, no lo consideraría un desatino, como de hecho creo que después cambiaron también de nombre en España, sino solamente es como pues quitarles un poquito de su personalidad, ¿no? Porque finalmente son elementos muy importantes. La nube incluso yo la consideraría un personaje, la nube tiene hasta su carácter, aunque creo que creo que la que tiene después es otra, que creo que le da un... ya no me acuerdo la verdad, en fin. ¡Presa! ¡Eres el nieto de Songo Han! ¡Oes, no me es a nube Quinton como conseñiches! ¡De dónde a sacaches! ¡Regaló un mausenio de tartaruga! ¡Ousenio! ¡Oh, debe ser Mutenroy! ¡Un momento, yo coñece! Yo no sé, a lo mejor puedo entender que lo de Mutenroy es por cómo se pronuncia, por el tipo de pronunciación del gallego, no sé, no hablo gallego, pero vamos, o sea si tú... es que Mutenroy suena como a Mutenroy, así como muy pegado, ¿no? Como si eliminaras el shi y nada más lo dejaras así, aunque bueno, si le fueras a eliminar Solalache, sería Mutenroy, Roshi, Roshi, pero bueno, creo que después dice en el video que es que hay algunas pronunciaciones, algunas letras que no se pronuncian igual en ese idioma. ¡Ese bastón que te es ahí! ¡Pero no puedes conocerlo! ¡Porque este bastón es un agasayo de mi abó! ¡Entón, no te abó! ¡Es Songo Anda! ¡Sí! ¡Oh, vaya sorpresa! ¡Así que ti es lo neto de Songo Anda! A ver, no es un escenario poco común cuando en japonés, porque bueno, ya le di más de una vuelta a todo Dragon Ball en japonés, no es un escenario poco común que después de Gohan digan Da, y eso más bien por la estructura de la frase, ¿no? Entonces acaban diciendo TACA 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 GOAN DA, entonces tal vez a la hora de adaptar, pensaron que el DA era parte del nombre, entonces quedó como Songo Anda, Goanda, porque de hecho incluso, aunque el nombre del personaje es Gohan, hay muchos momentos durante todo el tiempo en el que hablan de él, en el que prácticamente se pronuncian Gohan, así, Gohan, como si la J en lugar de sonar como J, sonara como un J, así, como muy leve, entonces a veces sí se entiende que dicen Gohan en japonés, aunque estén diciendo Gohan, sobre todo le pasa mucho a Picoro, Picoro cuando grita, sí grita Gohan, pero cuando lo dice así, pues normal, sí prácticamente todo el tiempo dice Gohan, 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 entonces tampoco me hace entender un poquito de dónde viene Songo Anda y tampoco lo considero ya tan atroz, bueno, no tan atroz, sino tan, 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 what the fuck, ¿por qué, hermano? ¡Córcholis! ¡Es la ola que me haré del maestro Muten! ¡Dios mío! ¡Qué su... ¿Qué significaba Muten? ¡Ah, no! Era Roshi el que significaba maestro. Sí, en español latino le decimos maestro, maestro, al decirle maestro Roshi. ¡Hola, Kamehame, Yamcha! ¡Es la fuerza poderosa del maestro Muten! Condensa la energía latente en su cuerpo y la suelta de una vez. De una vez me saco del medio el... la onda vital, le digo la onda vital, la onda glaciar. Como les digo que no tengo yo el contexto completo de qué capítulos se doblaron de dónde en el... para el primer Dragon Ball, puede ser, puede ser, porque creo que en España sí se utiliza el onda vital, porque incluso aquí pone el... bueno, en España, en Francia, que es donde vienen algunos de esos términos, ¿no? Si se utiliza el onda vital, pues puede ser, puede ser que la onda glacial fue como... utilizaron ese guión para ese capítulo y tal vez algún otro. Y entonces vieron la técnica, dijeron, no, ¿cómo va a ser que apague una montaña de fuego con una onda vital? No, pues que sea de hielo para que... para que se entienda, ¿no? Y luego lo tuvieron que cambiar. Además, el rayito es blanco. ¡Ah, eh, a onda vital, doméstor Muten! Aunque sí dicen, ah, sí, ahí está, onda vital. Puede ser que sí, sí es eso. ¡Ya se te hizo la onda vital! He a meirán de facultades que posúe o mestre Mutenroy. Condensa energía latente de su cuerpo en Ibera de súpeto. ¡Es el nieto de Gohan! Gohan, has dicho, te refieres a Goku. ¿Cómo? ¿Es que no lo sabías, maestro? No, no lo sabía. Pero ahora recuerdo que Son Gohan me contó una vez que había encontrado a un niño con rabo y que lo iba a criar. ¡Ese es el nieto de Son Gohan! ¿Cómo? ¿Son Goku es el nieto de Son Gohan? ¿Qué? ¿O no lo sabías, maestro? ¡Ah, se me decato! Ahora que me lembro, Son Gohan díxome una vez que atopara a un niño con rabo y que lo estaba a criar. ¡Es una chistosa con rabo! ¡Ah! 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 Un error común pensar que el Ja no es parte del nombre de la técnica y simplemente es un grito como con una cata, ¿no? Entonces, aquí dice Kamehame, como bien dice, se les olvidó que debía ser onda vital, pero no grite el Ja, que es parte del nombre de la técnica. Hay quien dice que parte del motivo por el cual se inventó la onda vital en gallego para sustituir al Kamehameha, fue porque en gallego no hay la letra J, aunque en este caso no es esa letra, es más bien una H aspirada, pero el sonido no es tan distinto. Es una afirmación certera, la J está relegada a extranjerismos, aunque existe un sonido similar que se llama geada. Pues, finalmente, la J en Kamehameha y en Gohan es un extranjerismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica ahí? Pero no forma parte del gallego estándar, que sería el que habría que usar en un doblaje. Como sea, lo del sonido de la J no es realmente determinante o no debería haberlo sido. En otros doblajes en gallego, bien que se usa esa H aspirada, como en Sherlock Holmes, por lo que tan necesario no era. Bueno, aquí puede ser más bien cosa del equipo que trabajó. Hay que recordar que estas cosas no las hacen robots, ¿no? Hay siempre un equipo de personas detrás, ¿no? Están el que hace la adaptación, quien supervisa todo eso, el director de doblaje, los mismos actores, ¿no? Entonces, bien, puede ser que el que hace la adaptación y traducción, pues, pues consideró que para este caso en específico, pues como que en él, ¿no? Como que no es bueno utilizar la J esta, el sonido ese como J, ¿no? Que no pertenece a su idioma. O tal vez no él, alguna persona del director de doblaje, los mismos actores, no lo sé. O sea, porque sí pasa, ¿no? Que, ay, pues que porque en este doblaje sí hicieron esto y en este otro no. Entonces, es por eso. Finalmente hay personas detrás y se toman decisiones en pro de... ¿Cómo decirlo? Pues pensando en qué es la manera en la que va a quedar mejor, ¿no? Si es acertado o no, pues bueno, ya está discusión. Ya es como más subjetivo. Sherlock Holmes está aquí. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes aquí. Siempre llega cuando casos y hasta clarita. Y bueno, y suena tal cual como J. O capitán Harlock Narcadia. Misae Himawari. Hiroshi. Díganes. Rubios. Ese Hiroshi incluso suena más japonés que como suelen pronunciar ese tipo de nombres acá en latino, de hecho. Madrid. O guardián de Chávez a terreos de Hogwarts. Certamente saberás lo que es Hogwarts. Tí es mago, Harry. Ay, me sacó de una vez el Hermión. Hermión. Que si tú escuchas... Si tú escuchas... Si tú puedes dejar de responder en inglés como pinche acento británico horrible. Si puede parecer, si lo escuchas muy devuelto, que dicen Hermione. Hermione. O una cosa parecida. Además de que en el bastante posterior doblaje gallego de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, a Songo Anda lo llaman Gohan. ¿Cómo dais? ¿Videl? ¿Qué te pasó? ¿Videl? ¿Qué te has, Videl? ¿Gohan? ¿Cómo se chocó redisparar ya a tu propia miel? Abre puertos suena ese Gohan. Son Gohan, veña. Y seguro que es capaz de derrotarlo. Aunque siguen diciendo Onda Vital. Onda Vital. Lo entiendo, lo entiendo. Es como si la gente está bien arraigada. Ese nombre no hay por qué cambiarlo. Es como si a estas alturas, después de que ya se dobló todo Z, todo GT, todo super Vegeta, en latino dejaran de decirle Vegeta y pasaran a decirle Vegeta. O sea, no es que la gente vaya a decir, ya no vamos a ver Dragon Ball por culpa de eso, porque como Dragon Ball Kai, ¿no? Pero sí queda mal, queda raro. Es más, a mí me molesta que dejaran de decir Supremo Kaiosama y pasaran a decirle Kaioshin-sama. Que sí, es mucho más correcto, pero ya estaba establecido el nombre de Supremo Kaiosama y sale de la nada. O sea, no es como, no hay una justificación para que de repente todos pasen a llamarlo Supremo Kaiosama dentro de la lógica, digo, Kaioshin-sama, dentro de la lógica de la historia. Y bueno, el tema de que ahora en España, en Super, se cambiaron todos los términos por los correctos. Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Bueno, queda raro, igual que con el Supremo Kaiosama, queda raro, ¿no? Porque pues ya de repente todos dicen el nombre diferente, aunque pues no es como que haya sido el doblaje más consistente. No rompas nada más, por favor. ¡Ya! Ah, eso es legendario. ¡Ya! ¡Ya! Oye, si les soy sincero, si suena mejor que Ian Kamehameha, o sea. El hecho de que digan onda vital a todas las técnicas, no es como que todas se llamen así, es como un término genérico, es como cuando dicen Fireball, bola de fuego, ¿no? Es como de, ¿qué es una bola de fuego? Pues cualquier pinche rayito de energía, ¿no? Igual acá, como que es una técnica de rayitos, pues es onda vital. Es como si en lugar de, como si en lugar de si onda vital dijeran, ¡rayo! Entonces, pues bueno, por ese lado, creo que está bien ya darle sus nombres por fin, ¿no? Oigo, no causéis más destrozos. ¡Aaah! A lo que quiero llegar es que, pues, ningún chile le va a imbonar a toda la gente y en temas de adaptación siempre es ese problema a la hora de corregir cosas. ¡Onda vital! ¡Onda vital! ¡Kamehameha! ¡Aaah! A pesar de que dejan bastantes términos japoneses y hasta los dichosos sonoríficos. ¡Makan ko sapo! ¡Makan ko sapo! ¡Kiko ho! ¡Ay, sí me dicen bien de Kiko ho! ¡Agora y desvelo que hago! ¡Tú nantes! ¡O gran Saiyan man non permita que ningún malvado saia kua sua! ¡Oh, mire! ¡Sayan man! Cosa que ni siquiera el latino dice, hace. O sea, en latino es Saiyan man. Por favor, ya hablaremos de la pronunciación de Saiyajin y todo eso. ¡Ediweo, no será ese o de un super saiyan, por casualidad! ¡Por favor, no interprete las cosas mal! ¡Ese no me máis corcillo de cacarot disfrazado de superheroe! ¡Experta, por favor, Birsama! ¡Pu que venga, Birsama! Mira, odio que dejen los sonoríficos. En Dragon Ball se los perdono un poco en Z porque pensaron... Yo creo que pensaron que era parte del nombre del personaje, aunque después debieron haberse dado cuenta que no. Pero bueno, se los perdono porque dentro de la lógica de Dragon Ball suena como... Ah, mira, los dioses y chingadera y media llevan el Sama, ¿no? Aunque puede, ahorita que lo pienso, puede que se trate de lo mismo, ¿no? Como de que pensaron que acá que no. Bueno, es que Birs es un dios por el Sama, ¿no? Pero, Birs... Birsama, ¿qué fai aquí a vosa excelencia? Planeta. Tago más un eufrizer Sama. Eufrizer Sama. Ese macaco, ¿qué vais a hacer? Moito hoyo co que di, Satán. Trátase do Kamisama. O Kamisama, de verdad, o auténtico Kamisama. Dicen Kamisama. ¡Wi-san! ¡Wi-san! ¡Mira que San Beiche prepara! No olvídenlo, sí están los anécdoticos para todo, qué lata. Pero, pero... En latino están empezando a hacerlo también cuando doblan anime, ya también les dejaré el Kun, el San, el... ¡Va tu mamá! ¡Ey! Llegarás muy tú antes gracias a Transmisión Instantánea, Steve Eches. ¡Oh, la legendaria Transmisión Instantánea! Y si el nombre correcto es Shinkanido, ni siquiera en latino lo tenemos correcto, acá este de transportación. Está observando lo que acontecía, ¿no? ¡Disculpa! ¡Con esa mala educación, lo único que merece es... ¡Aquotén! ¡Chequen tu rumbo! ¡Aquotén! ¿Qué querés de mí, rey Cayo? Por lo que beso a ti también... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Rey Cayo! El O es por rey, así que sería rey cay. ¡Ay! ¡Ay, no! Te resucitaron cuas bolas de dragón. Por cierto, a Vegetta en gallego lo llaman Bexeta. Con X gallega. Bexeta, creo que farás un bo traballo a la... ¡Cacarot! ¡Vá de si saber a qué me estás apuntando! ¡Bexeta! ¡Mira qué me voy a hablar! El motivo da igual. El caso es que en el doblaje gallego el Kamehameha siempre fue onda vital, pero en castellano no. Eso fue después del episodio 27, donde la calidad de los diálogos de la sella original cayó en picado. Esto debido a que fue a partir de ahí en el que todos los doblajes de España empezaron a traducir y doblar del francés, excepto el castellano, que por algún motivo, en lugar de traducir del francés, tradujeron del gallego. Imagino que sería por una cuestión económica. Y porque era más fácil de traducir. Los cinco doblajes de Dragon Ball. Sí, supongo. Bueno, aquí también puede ser que la misma Toei lo haya perdido. Porque, por ejemplo, acá cuando... Bueno, Van Dijk, creo que es quien se encargaba de eso en ese tiempo. Cuando se enseña fue Van Dijk quien indicó qué libreto se tenían que usar, ¿no? Según para facilitarnos la vida. O sea, puede ser que haya sido la misma Van Dijk que les daba masters de capítulos al azar. Que creo que de hecho es algo que sí sucedió en Saint Seiya, acá en Latinoamérica. Este, entonces puede ser también por ahí. No, o sea, le dejaron de darles el... Es que Toei es famosa por ser muy desdeñosa con... Con el tema de que sus productos se pasen al idioma nativo del país donde se va a transmitir. Para ellas como que, mira, mientras hablen y la gente le entienda, pues con eso es suficiente. España tienen las mismas tonterías en los diálogos a partir del episodio 27. Lo cual incluye llamar a casi todas las técnicas con el mismo maldito nombre que por defecto solía ser Onda Vital, Kamehameha o el equivalente de turno dependiendo de lo que hicieran en cada idioma. O incluso no decir ningún nombre de técnica. Ese movimiento es horrible porque está gritando Kikoho y mueve la boca así como si estuviera diciendo un chingo de madres. De hecho es la responsable... Eso que hacen a veces es la responsable de que haya momentos donde en latino metan diálogos que no hay donde había una risita o un grito. No, 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 no. Ah, mira, tenemos el niño. Pues yo no estoy para bromas. Mira, será tonto el ya, 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 ya. Pero por lo menos justifo que el movimiento de los labios, de la boca así todo, todo frenético. Algunos al menos tuvieron el buen tino de intentar ser respetuosos con lo establecido en los primeros 26. Esto pasó en el gallego, que siguió manteniendo sus términos, o al menos lo intentó. El doblaje castellano no lo hizo. Cuando llegó el episodio 27, cambió todo el equipo responsable de realizar esa versión. Los primeros 26 se doblaron en Barcelona. De hecho, compartía parte del reparto de actores con el doblaje catalán. Pero a partir del 27, el doblaje castellano cambiaría de ciudad a Sevilla, cambiando todas las voces en el proceso. El equipo de Sevilla no se molestó en intentar respetarlo ya establecido y simplemente se limitaron a traducir los guiones en gallego que les llegaban, naciendo la famosa onda vital como Mutenroi en vez de Mutenroshi. Mira, eso sí pasaba. Bueno, era más común antes. O sea, yo hablo acá de lo que sé, ¿no? Del latino. Era más común antes porque no había internet. No había toda esta cultura de los memes, de los clips por YouTube. Es más, no había ni cómo. Entonces, era muy común. Imagínate que tú eres una persona que trabaja traduciendo dibujitos y películas, ¿no? Y te llega y te dicen, ¿sabes qué? Mañana vamos a empezar a adaptar esta caricatura que ya estaban doblando en otro estudio, pero ahora nos llegó acá. Ah, va. Y tú no sabes nada de la pinche, ni tienes el tiempo para buscar. Este, entonces, pues, te llega y con lo que tienes trabajas, ¿no? O sea, y a lo mejor no es que no te molestes en buscar, sino que no tenías cómo. O sea, es como de, bueno, y hay alguna manera en la que, o sea, ni siquiera te lo imaginas, ¿no? O sea, te llega y tienes una versión en un idioma del que dominas y dices, bueno, lo traduzco de aquí para acá y listo, o sea, se acabó. No, no es porque, no podemos, es como de, no, exigirle, es que, ok, a qué quiero llegar. Hoy en día es más sencillo. Por ejemplo, está lo que están haciendo con los Simpsons ahorita. Si estos capítulos de los Simpsons actuales donde, por ejemplo, sale lo de donde le puse cuca y lo de me quiero volver chango y todo eso que utilizan como running gags hubieran sucedido hace 15, 20 años, estoy seguro que simplemente se hubieran inventado otra cosa sin respetarlo, bueno, sin tratar de traer el diálogo original. Era lo normal, era lo común, o sea, y les pongo, por ejemplo, cuando salían capítulos recopilatorios y a pesar de que no tenía tanto tiempo, de que eran cosas que habían pasado hace dos o tres años, habiendo hablado hace tres años, era como, no hay tiempo, no tengo tiempo, anciano, voy a ponerle algo diferente. Y hoy no, o sea, hoy se trata de ser muy respetuoso con todo ese tipo de cosas, incluso ahorita con, por ejemplo, con el doblaje de Dragon Ball, no precisamente, tratan de traer los términos. Y de hecho creo que la primera vez que yo me enteré de que estaban tratando de hacer algo así fue cuando doblaron Dragon Ball Evolution, que por ahí en una entrevista de Mario Castañeda vi que le decían, que decía que le estaban obligados para preguntarle, ¿y cómo se pronunciaba? ¿Cómo decían esto en la caricatura? ¿Y cómo decían esto acá? Entonces, bueno, hoy ya es muy común, antes no. No solo que no era común, no había cómo, y tal vez ni por la cabeza se les pasaba. Nombre de las bolas mágicas en vez de las bolas del dragón. Por cierto, dije que no se molestaron, pero quizá el equipo de Sevilla no respetó los términos de los primeros 26 episodios porque no les dieron el glosario que los recopilaba, si es que lo había. Pero, aunque existiera, al usar otra fuente de traducción, en este caso otro idioma, quizá lo consideraron inútil y no se aclaraban con lo que se podría respetar. Por ejemplo, acá en latino pasó con Dragon Ball Kai, ¿no? Dragon Ball Kai tiene el grave problema de haberse doblado del inglés y aún cuando había gente que había trabajado en el doblaje original de Dragon Ball Z e hicieron lo posible por respetar muchas cosas, hay momentos donde, por ejemplo, los soldados de Freezer llaman Ki a la fuerza de combate, ¿no? Y no habría razón por la que ellos le llamaran Ki. O sea, porque no. Y es que en inglés todos desde un principio dicen Power Level o Battle... ¿Cómo dicen? Combat Power y todo así. Utilizan ese tipo de términos porque en inglés no existe el término, el concepto del Ki dentro de la traducción de Dragon Ball, ¿no? Entonces, vamos, tú como adaptador te dicen... Cuando dicen fuerza de combate, tú vas a poner Ki. Y entonces llegan los soldados de Freezer y dicen fuerza del combate y dices, pues dice, aquí tiene que decir Ki, porque a mí me dijeron eso, ¿no? Porque pues no eres fan de la chingadera y no eres un pinche ñoño friki de no sé cuántos años como yo que sabe ese tipo de cosas, ¿no? O como muchos de los que están viendo este vídeo, ¿no? Entonces, no seamos tan duros con la pobre gente de doblar que hace lo mejor que puede. A la vez no tuvieron la culpa. No lo sé. Hay que decir que aunque empezaron a decir Son Goanda en castellano, a Goku lo llamaban así, tal cual, Goku. A pesar de que en gallego se le llama siempre Son Goku. Incomprensiblemente, a pesar de que en gallego se siguió manteniendo el nombre de la nube Quinton, en castellano pasaron a decir Nube Mágica, igual que en francés. Quizá venían las dos cosas en los guiones. Pobre Goku, ahí pienso que se le había muestro la nube, pobrecito. Vaya donde vayas, siempre tengo que tropezar contigo. Empezo a estar farto de ti. Ah, ¿estás tolo? Mira que si se eches. Esa nube era un regalo de mi maestro Mutenroy. Vaya donde vayas, siempre tengo que tropezarme contigo. Empiezo a estar harto de ti. Ah, era mi nube mágica. Ah, está loco, mire lo que ha hecho. Esa nube era un regalo de mi maestro Mutenroy. Mutenroy. Ahora voy a poder froncer. ¡Nube! ¡Sí! Ahora voy a poder correr. ¡Nube Quinton! A correr si bien me mueve. Ahora sí que voy a correr. ¡Nube Mágica! Uno de los grandes logros de la versión gallega fue conservar el nombre de Piccolo, aunque en este caso, dicho como Picoro, con R. Esto es muy interesante porque a Piccolo en francés lo llamaban Satán o Satanás, corazón pequeño. Por esto en el doblaje catalán lo llaman Corpetit. Así venía en francés. De algún modo, quien tradujo la serie al gallego se enteró del nombre original y decidió dejarlo como Piccolo. Acá en latino pasó algo así, ¿no? Porque, vamos, sí, sé que muchas veces reciben un glosario y todo, ¿no? Pero hay muchos nombres en la versión en latino que se quedaron con su pronunciación en japonés. O por lo menos deben haber sido escritos en el guión con la pronunciación en japonés y luego ya hubo errores o adaptaciones. Se me ocurre el caso de Piccolo, ¿no? Para nosotros en latino es Piccolo, porque en japonés se pronuncia Piccolo, Piccolo Daimau. Y por lo que oí de una entrevista a Carlos II hace tiempo, al parecer a la... ¿Cómo se llama la señora esta que estaba encargada de la adaptación de la gombo? Bueno, a ella le parecía que era muy complicado pronunciar Daimau en español. Y aparte ellos pensaban que se decía Daimahu. Daimahu, entonces se les decía muy complicado y para eso pasó a ser Daimacu. De hecho es un error medio común, porque ahí está el Kikoho, precisamente, que aparte de que suena barbaridad, te cojo, pues bueno, a lo mejor veían el H.O. y pensaban que hoy decía Ju. Es decir, el castellano heredó la onda vital y el songo anda por el cuestionable hacer de los responsables de la traducción del equipo de Sevilla, pero debido exactamente a lo mismo, se acabó respetando el nombre de Piccolo. En este caso con L en vez de R, como en gallego. No sé si esto se debe a que en los guiones lo pusieron de las dos formas, o que se dieron cuenta que Piccolo es el nombre de un instrumento musical, que es precisamente la inspiración del nombre del personaje, aunque si fuera el caso, deberían pronunciarlo como Piccolo y no Piccolo. Lo de Satán Corazón Pequeño suena retonto, pero... Pues el personaje fue presentado como un demonio. Y si lo ponemos en contexto, es la contraparte de Dios, o sea, de Kamisama. Técnicamente sí es Satanás, o por lo menos del diablo. Para ser capaz de vencer o fillo de Piccolo, Son Goku acepta someterse a un adestramento especialmente difícil durante os tres anos que os separan do próximo torneo mundial das artes marciais. A cambio do sacrificio que representan estes tres anos de traballo, Deus concedeulle un desecho a Son Goku. Resucitou o dragón e pediulle que volvese a vida a todas las víctimas de Piccolo. Episodio 127. Más rápido que la luz. Para asegurarse la victoria frente al viejo de Piccolo, Goku acepta someterse a un entrenamiento especialmente difícil durante los tres anos que os separan del próximo... A lo mejor en el mismo caso, se les hacía más sencillo pronunciar Piccolo que Piccolo y dijeron, hola, jalo, Piccolo y latinar. Como torneo mundial de artes marciais. No lo sé. A cambio del sacrificio que representan estes tres anos, Deus le concede a Goku un deseo. Ay, si era Dios y maté a Goku un relojón. Y le pide que resucite a todas las víctimas de Piccolo. Per guanyar el fill d'en Satanás Corp Petit, en Son Goku es va sotmetre durante tres anos a un difícil entrenamiento. A cambio del sacrificio que representaba aquella feina, no sé, 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 no sé si era el cínticador. Va ressuscitar al drag Sharon y li va demanar que tornés la vida a totes las víctimas d'en Satanás, Corp Petit. Curiosamente, pasaría algo parecido en Dragon Ball Z en castellano La tanda del torneo de célula estaba traducida y doblada totalmente del francés Pero en castellano se conservó el nombre de Satán A pesar de que en Francia le cambiaron el nombre a Hércules Parece que por fin se han vuelto razonables El combate va a comenzar Esperemos que ya no se produzca ninguna intervención más ¿Satán, estás preparado? Cállate y observa ¿Qué fue primero, la adaptación de Francia o la de Estados Unidos? ¿Y qué inspiró a qué? Porque en Estados Unidos su primera versión era Hércules También era Hércules En Francia no fue un tema de defensura Es que ya tenía el nombre de Satán ocupado con Picoro En Estados Unidos sí ¿Qué fue primero, qué? Vos allez voir, que os allez voir Hay algún que otro momento en castellano Donde se olvidan de poner Satán y dejaron el Hércules Poco importa quién seas No me das miedo Después de todo soy la hija de Hércules El hombre que derrotó a célula El monstruo del espacio El monstruo del espacio Este momento estaba en uno de esos videos de Cagados de Dragon Ball Ah, no, sí ¿Por qué de Hércules? Ahí está la respuesta No importa quién seas Tú no me hagas miedo Después tú ¿Tú qué tenías? Yo soy la hija de Hércules El hombre que ha llegado a vencer El monstruo del espacio Y dice el regreso del espacio El monstruo, digo En francés Fes imagino que se debió A que ya habían usado el nombre de Satán para Piccolo Satán corazón pequeño Recordad Resumamos De la serie original En las 5 lenguas oficiales de España Los primeros 26 episodios Están traducidos de los guiones en inglés De Toei Animation Que eran una traducción literal del japonés El resto de la serie Del 27 al 153 Se dobló usando de base la versión francesa Excepto el doblaje castellano Que usaría los guiones del doblaje gallego Que a su vez Traducía del francés desde el 27 Que desmadre Dragon Ball Z sufrió este mismo destino al principio Desde el primer episodio hasta el número 104 Y entonces ocurrió el milagro Todos los doblajes de España Incluido el castellano Desde el 105 de Dragon Ball Z Empezaron a doblar del japonés Y traducir de los guiones en inglés De Toei Animation Esto también afectó a algunas de las películas y especiales Por eso la calidad de los diálogos En todas las versiones Mejoraron una barbaridad en esta etapa Esos guiones en inglés No eran ninguna maravilla Pero era mejor que traducir del francés Por eso en algunas películas en castellano Se escuchan cosas como Cacalot Que bueno, no es Cacarot Pero es lo más parecido que hay O Sayas En vez de Guerreros del Espacio Esa es una gran noticia A ver Hay un temito Con lo de los Sayayin Sí Lo más correcto hubiera sido que en latino Donde se les dice Sayayin Como bien dice el bueno de Sieldion Se les llamara Sayan Y de hecho coincido O sea Sería como que la adaptación más correcta Sayan O Sayano Si nos queremos poner más puristas Como de hecho hicieron por ejemplo Creo que en Tenkun Escaflon Están los Yuyin Y les dicen Este Dragonianos La cosa es que Hay que ser sinceros Y pensar con la lógica que trabajaban Si se dan cuenta En español latino No dicen Sayayin Dicen Sayayin ¿Qué quiere decir? Que si hubieran Hubieran decidido no usar el nombre con el yin Les dirían Sayas Igual que acá en En este En estos doblajes De estas películas De Dragon Ball Y la neta De Sayas A Sayayin Me quedo con Sayayin ¿Quién ha llevado a cabo la operación? Los Sayas Unos insignificantes guerreros menores ¿Los Sayas? Por cierto ¿Quién es el responsable de la operación? Los guerreros del espacio Varios guerreros de clase baixa Los Sayans No puedo quedarme sin hacer nada Y tú sabes Te hicieron un desmadre Porque primero se dice Que es el cuerpo del espacio Y luego dicen Sayans ¿Sabes por qué? Lo llevo en la sangre No olvides que pertenezco A una gran espirpe de guerreros Soy un Sayan Son Wanda ¿Por qué habla así? ¿Por qué? ¿Por qué habla así? Ay, Lotrux No puedo quedarse en hacer nada ¿Y tú sabes por qué? Levo en la sangre No me esquezas Que pertenezco A una gran estirpe De guerreros del espacio Son Wanda Voz de niñito Mira, mira Alguien vio esa escena Y dijo Ahí está Morro A huevo Seguro, seguro En los guiones que les dieron Venía así Cacalot O sea Ahí ya no fue Como que cosa de ellos No, seguro así venía Porque Los japoneses Se hacen un desmadre A la hora de Se traducir al inglés Seguro así venía Cacalot Acá en Latinoamérica Es cacaroto Porque así se pronuncia Así lo pronuncian en japonés O sea, así dicen Cacaroto Y bueno Lo más correcto Es que sería Cacarot Como En inglés De hecho dicen Cacarot También fue a partir del 105 Cuando apareció por primera vez en España El opening japonés de Z Obviamente adaptado y cantado según el idioma del doblaje Antes de eso Del 1 al 104 Tuvimos la adaptación del opening francés Recargo A partir del 105 Imagina Bola de Dragón 7 El show de Zongoanda Al principio de la serie Y luego Ya están peleando ahí Todo esenciado Goku contra Freezer En Super Saiyan Ninguna versión traduce del francés Es decir Cosas como el rey Cole Diciendo la tontería aquella De Los mejores planetas del mundo Piccolo diciendo Ahora soy Namek O C17 y su Nos dijeron que el doctor Gero Acabó con Goku y creó el mundo No son culpa de Francia Aquí no hay esa excusa Mira Lo de Nos dijeron Errores Errores como ese De nos dijeron que el doctor Gero Acabó con Goku y creó el mundo Están al nivel de los errores En Saint Seiya Y eso es por una razón El japonés Construye sus frases Diferente que el inglés Entonces Muy probablemente A la hora de traducir Ellos tradujeron Con su lógica De cómo se estructuran Los enunciados Las frases En japonés Entonces A la hora de que tú traduces eso Al español Sin tener el contexto mayor Pues te quedan Ese tipo de cosas Lo de Los peores planetas del mundo No tiene perdón de ser O sea Yo sé Es una expresión Me lo dijo Una vez El Dune Y Sí Lo entiendo Pero Yo no sé Yo no sé Quien escribe Los mejores planetas Del mundo Y no se da cuenta Y luego Y luego Quien Dice la frase O sea El del actor de doblaje Y no se da cuenta Y no dice así como De Oye wey Hay que cambiarle esto Como que no Son errores Que O son culpa De una mala traducción Del inglés O que simplemente El inglés De esos guiones Era así de malo Y cuestionable Por cierto Ninguno de estos Diálogos estúpidos Están en el doblaje gallego Que voz del gallego Ahora que Freezer ha desaparecido No quieres ser hijo mío Te honrará ser un miembro De la familia más fuerte Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Los mejores planetas Del mundo Estarán bajo tus pies Olvídate De la tierra Uff No me interesa Tu oferta Así que al señor No le interesa Mi oferta Eso no me gusta Jeje Ahora que Freezer No me está Que te parecería Converterte en Fijomeu Que onda con esa voz De narrador O sea Ahora que Freezer No me está Que te parecería Convertirte en Mi hijo A huevo Claro que sí A ver Puto Responde Que Te hace así Colos y no Que mereces pertencer A familia más fuerte De espacio Metas diablas Todos los planetas Podrían ser Nosos Es que Cete de la terra Que no Mira ahí está bien Todos los planetas Podrían ser Nosos de nosotros Ah para nosotros Todos los planetas Podrían ser Nosos Si o sea Es lo correcto De hecho Este Creo que el diálogo Original es algo así Como tendrás Todos los planetas Que quieras Una cosa así Los mejores planetas Del mundo Jeje Dios santo Es grande Dabondo Para nosotros No me interesa No 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 Siempre Siempre Realmente Siempre Pensé Que los mejores planetas Del mundo Estaban en francés Aquí viene otra Ahorita les explico A ver vamos a escuchar Dios, no te mueras nunca, siempre te recordaré A partir de ahora no seré ni Piccolo ni Dios Incluso he olvidado mi nombre, ahora soy Name ¿Qué pasa aquí? Recuerden que la frase en japonés es No soy ni Piccolo ni Kamisama, no, digo si quieren Soy un guerrero que olvidé su nombre Ahora solo soy un Namek Sejin Si le quitamos toda la onda de Namek Sejin Que sería habitante del planeta Namek ¿Qué nos queda? Un Namekiano O si lo estás traduciendo del inglés como un japonés Que está traduciendo el inglés roto Pues nada más lo pones como soy un Namek De hecho esa sería la manera correcta de traducir esta frase He olvidado mi nombre, soy un Namek Y se entendería, pero lo dejaron como soy Namek Entonces está la tontería de, oh es un planeta Y más correctamente, ya que de hecho decían Namekianos Sería, ahora soy, solo soy un Namekiano Y estaría perfecto porque es lo que quiere transmitir la frase Amor, Dios querido, amor, por favor no borras No borras Ahora ya no son ni Piccolo ni Deus Son un Namekiano que se esquece de su verdadero nombre El catalán, el gallego se está haciendo el voto otra vez No lo sabemos Nos dijeron que el Dr. Gero acabó con Goku y creó el mundo Pero la verdad es que no nos importa Y a la frase es algo así como este El Dr. Gero nos creó para destruir a Goku O sea, debe ser una vez más el guión roto en inglés hasta atacando Malditos ¿Por qué yo vi si este es tanto malo mundo? No, no sabemos Dijeronos que el Dr. Gero nos creara para acabar con Son Goku Pero no nos importa Seguramente es algo así como el Dr. Gero nos trajo al mundo para acabar con Goku Y no nos importa, ¿no? Eres un super guerrero De una noble estirpe de samurái Eres el príncipe de los super guerreros Aquí la frase es Eres un guerrero orgulloso De la élite de los Saiyajin Por ahí va Entonces Yo no sé cómo es que venía el guión en Japo inglés Bueno, en inglés traducido desde el japonés Pero muy probablemente lo de la noble estirpe de samurái Lo del samurái se lo sacaron así Y seguramente Digo, si hay un español viendo esto, corríjame Seguramente es un chiste local De aquellos tiempos Y dijeron A huevo, aquí quedaría de puta madre La voz del gallego de Celsi le queda, ¿eh? ¡Fuerza vital! ¡Uy, no! Cagándola con el chín que cojo Momento más épico ¡Bola de canal! ¡Bola de canal! ¡Ah, ese grito de Celsi le queda! Amigos, lo siento Lo siento Comienzo a ver con muy buenos ojos El doblaje gallego Comienzo a ver con un pulseta Así es, me acuerdo Que decían Kamehameha Bueno, Kamehame Así es el Ja Imagino que cosas como Los mejores planetas del mundo Venían así literalmente en inglés Y el traductor y el director Del doblaje castellano No pensaron que eso sonaba raro Exacto Y que no tenía sentido Como sea Agradezco a los responsables del Debo recordarles momentos En Saint Seiya Como En el acuario de Camus Porque, ok En japonés es Kamio no acuario Si lo pasas Literal Así como un japonés Que nada más agarró Y hizo Hizo este Ya no digamos Google Translator Por los años que era Hizo el Abrió un diccionario Y dijo Esta palabra es esta Esta y esta De hecho debe ser Lo que haber pasado Y te queda el acuario de Camus Es exactamente La misma situación acá Doblaje gallego Por ser más considerados Algunas de las tonterías Que hay desde el 105 Son en parte culpa De los cuestionables guiones En inglés Que proporcionaba Toei Animation Como lo de llamar Dios Neptuno Al Dios Kaioshin Esto estuvo tanto En el doblaje castellano Debido a que así venía En francés Como en los doblajes A otros idiomas Del país Que tenían el japonés Como base Neptuno Es que Ahí no tengo el dato Pero creo yo Que lo del Lo del Kaio Vamos Que si Si tú traduces Literal Ese diálogo Si queda como de Eres el gran Rey Kai No le dice No No es el gran Rey Kai Es el Dios de los Kai's Yo no sé De donde vino Lo de Neptuno Probablemente De que Igual El que El que Se encargó De traducir El inglés Eso si Hizo un lío Con las palabras Y seguramente Si puso Neptuno Tal cual O solamente Puso El rey De los mares Puede ser Y ya lo de Neptuno Fue ya Fumada De por acá O al menos Yo lo he oído En gallego Y en catalán Es decir Lo de Dios Neptuno Venía así En los guiones En inglés De Toy Animation No fue una fumada De los franceses Si Tu eres El célebre rey Del mar Neptuno A ver si te lo he oído Lo siento mucho No es del todo exacto Pues como va a ser exacto No es un rey Es un dios ¿Qué? ¿Eres el dios Neptuno? ¿Y qué? El célebre Guadimir Neptuno Que voz tan horrible Soy desolada No es del todo exacto También es espantoso Y no es para ese dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el dios Neptuno? ¿Tien no es El gran rey de Neptuno? No No A ver eso Me parece esto Un poquito más lógico Rey de Neptuno Gallego Te me caíste ¿Cómo dejaste Neptuno? Som No es el gran rey de Neptuno No es el gran rey de Neptuno No es el gran rey de Neptuno Es el gran rey de Neptuno Todos dicen la misma cagada El de Neptuno Y además Xín está aquí ¿Qué? ¿Qué es el dios? Mientras me teñas O teo lado Él no te poderá Facer nada No era eso Que querías No querías ver morrer A Xín Con tus propios hoyos En gallego Se siguieron respetando Los términos ya establecidos A pesar de que empezaron A usar un guión Más fiel de base Por lo que seguían diciendo Onda vital Son go anda Guerreros del espacio Y super guerreros Un detalle curioso Es que a Trunks Eso está bien Me gusta que haya consistencia Aunque sean términos de la verga El doblaje gallego Lo llaman Torangs El personaje Una vez más El doblaje gallego Siendo God Mira Acá en latino Seguramente estuvieron A un pasito De decirle Torangs también Y fueron por Trunks Que de hecho Si queremos Si queremos Dejar La pronunciación Sin dejarla así En En inglés Tendría que ser Trunks No Torunks Pero pues Bueno Ya Ya se llama así ¿No? De hecho En inglés Como es Creo que Creo que también es Trunks No sé Creo que también es Trunks En inglés Apareció justo Cuando por fin Empezaron a doblar Teniendo el japonés Como audio de referencia Así que parece Que quisieron respetar La pronunciación japonesa Por si os preguntáis Que hicieron con Gotenx Pues veréis En el doblaje gallego Los personajes que forman La fusión Se llaman Son Goten Y Torangs Así que Gotenx En este doblaje Es Son Gotorangs En el doblaje gallego Siempre se respeta El Eh Gotenx Gotor Bueno Son en los nombres De Goku Y sus hijos Son Goku Son Goanda Y Son Goten Con la fuerza Volvamos al tema De la traducción En todas las versiones Se dejó de doblar Del francés En todos los doblajes De España En todos Porque todos Estrenaron la totalidad De los episodios Ya doblados En francés Que usaron de base Es decir Los 104 de Z Y dio la casualidad De que todas las comunidades Querían más episodios Así que desde Francia Como no habían terminado El doblaje francés Después del 104 Mandaron los vídeos En japonés Y los guiones En inglés Lo que condenó Al doblaje castellano De Dragon Ball Z Para siempre Fue el parón de doblaje Que hubo en la saga de Cell En un momento dado Dejaron de comprar Más episodios Y la serie Dejó de emitirse En castellano Pero la emisión No paró En los idiomas autonómicos Pero el castellano Al pararse Dio tiempo A que Francia Hiciera su doblaje Y cuando compraron Más episodios No les quedó Más remedio Que doblar Directamente Del francés Porque fue Lo que les mandaban En castellano Los únicos Ven, 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 ven Lo que les mandaban O sea No es que ellos Se lo hicieran Es Ten aquí está Haz tu trabajo Episodios de Z Que tienen Una traducción decente Aunque hay errores Raros Como los que ya comenté Son los episodios Del 105 al 167 Ahí se dio el parón A partir del 168 Ya doblaban Directamente Del francés Coincide justo Cuando Goku y Gohan Salen de la sala Del alma Y del tiempo Básicamente Cuando José Antonio Gavira Dejó de ponerle voz A Goku Y le sustituyó Miguel Ángel Montero Si, ya estás mucho mejor Tuviste una fiebre muy alta Y llevas casi dos días durmiendo Lo siento No te preocupes Últimamente has estado Entrenando demasiado Será mejor que descanses Sabía que Vegetta y Trunk Vendrían a buscarnos Trunk De pasar muchas cosas Vaya Es Goku Está muy cambiado Contadme ¿Qué ha sucedido? Vaya Vegetta y Toranza Ainda están aquí Como he usentido También percibo A energía de célula Daquela Ten que seguir vivo Ese es un goanda Está muy cambiado Contadme O que suceden Hubo otros cambios De voces Pero eso Fue lo de menos El verdadero crimen Fue volver Era el francés Eso puso el clavo En el ataúd Del doblaje castellano De Z Si no hubiera existido Ese dichoso parón Los diálogos Habrían seguido siendo Más o menos decentes La gente seguiría Llorando y pataleando Por la onda vital Y por Songo Anda Pero el doblaje No sería visto Como un hazmerreír Tan grande Yo insisto O sea Qué chido el meme De how onda vital A todo gas Lo ves Pero no suena tan mal O sea Lo que sí está feo Es que no tengan No ves propios Las técnicas Que todo sea Onda vital Pero no suena tan mal O sea Onda vital ¿Qué es ese puto rayo? Pero es una onda Hecha con energía vital O sea Está bien Por los diálogos Por los diálogos tan estúpidos Que hay a partir De esa etapa En francés La luz infinita Goku quería Hacer un ejército Babidi y el secreto De las hierbas Todo es una buena Comedia involuntaria Pero el doblaje castellano De Dragon Ball Z No estaría tan mal considerado Hoy en día Si no hubiera existido Ese parón Y si hubieran seguido Traduciendo De los guiones En inglés Habría mucho menos De lo que quejarse Irónicamente Les habría ido mejor Si hubieran seguido Usando la traducción gallega Es uno de los momentos Favoritos De ese doblaje La luz infinita La luz No puedo creerlo Va a utilizar La técnica De la pulverización Por luz Me extraña Que vayas a utilizar Tu famosa técnica De la pulverización Ya que a este Famosa O sea Nunca antes había mencionado Ese nombre Ese doblaje Que bueno Creo que estuvieron En el francés A distancia Destruirás la tierra entera Luz infinita ¿Eh? No 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 hagas eso ¡Lumier! Ahí está la luz Es lumière Él va a utilizar La técnica De pulverización Par la luz ¡Lumier! Que horrible voz La de Picoro No puedo soportarlo A ver Picoro dice La técnica De la pulverización Y Cell Dice La pulverización En España Tradujeron mal Lo que ya estaba mal ¡Guau! ¡Fera finir! ¡Guau! ¡No! 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 ¡No, no se pasa! ¡Onda! ¡A onda vital! ¡Que no nos haga! ¡No puede usar la onda vital Con todo su poder! Bueno, aquí Utilizan el nombre De siempre, ¿no? Estoy seguro De que no usará Onda vital Dentai Seofai Destruirá a Terra Esa voz de Cell Le viene muy bien, ¿eh? O sea No es la voz Con tanta clase Que tiene en japonés Pero le viene muy bien Y creo que es la más Acercada De todas las que le he oído ¡Vita! Pero ¿Cómo? No lo puedo creer Yo en tu lugar No sería tan ingenuo Apuesto a que Babidi Ha encontrado un medio De controlar el cerebro De Dabla Y de dictarle sus órdenes Dabla es su primera víctima La primera víctima Babidi conoce El secreto de las yermas Jamu y Sporovich Actúan como autómatas Sin sufrir Entendéis ahora Por qué hemos venido A buscaros Necesitábamos hombres De corazón puro Y de espíritu libre Para destruir A esa criatura Cruelis y escrúpulos Non O que falle irse Introduciéndonos De goiros Destructivos Da gente Hasta conseguir Un control absoluto Nese sentido Dabla era Objetivo perfecto A decir Verdade E irradica O máximo Perigo Dos poderes De Babidi Jamu y Sporovich Otros Converteronse En los seus criados Por medio De esa baxia Sos donos De un co... El gallego God lo hizo De nuevo Corazón libre De pensamentos Perversos Como a nos Podemos Loitar Contra él Que poder Tan extraordinario Son Gwanda No es el único Al que le falta Entrenamiento Que alegría Verte Esto no No esperaba Parece que Vegeta Está en un buen Momento de forma Vegeta Hay que encontrar Un medio De devolver la vida A todos los que Célula ha destruido Y formar un ejército Es la única solución Que he encontrado Y además Creo que es buena Pero necesito Tu ayuda Creo que funcionará Con un poco de suerte Aquí es Un desmadre Este diálogo Porque está hablando De que Necesitan encontrar La manera De revivir Esas personas Y creo que Incluso después Pone El catalán God Donde viene El diálogo Correcto Verás Si se dan cuenta Parece Hasta parece Como si Se estuvieran Inventando Chingaderas Porque no sabían Que poner Y vieron El ejército Destruido Y dijeron A huevo Un ejército De Goku Seguramente es cosa De el francés Y soeo Más importante Ahora Hoy Según Son Goanda Los descendientes De nuestros Viejos enemigos Han ido a vivir A otro planeta Que está a años luz De aquí A lo mejor Yo podría Encontrarlos ¿Y qué? ¿Y qué? Es tan simple Que debí pensar Antes en ello Si consigo Convencer a uno Para que acabe Su vida En la tierra Tendríamos a un Todopoderoso Que podría Ayudarnos ¿Qué os parece? A veces siento Porque creo que Esto también viene En el francés ¿No? A veces siento Como que Como que Decían Ah Como que esto No está tan interesante Que sería lo más interesante No Tenían unos viejos Enemigos Que la chingados Y ahí Y obviamente Son los namequianos Cuales enemigos Pero No creo que haya sido Errores Sino más bien Intencional O sea Como por tratar De crear Como Subtramas Se extrae Así Como para mantener El interés Del público No me importa O indias Son goanda Que os superviventes Do planeta Namek Foran vivir A otro Do que Non lembro O nome Se teño Sorte A topareinos ¿Qué dices? Se puedo convencer Algún deles Para que quede Connos Con la terra Para siempre Poderíamos Ter un novo Señor Que controla Y de hecho Es como de Ah si Ok Le dice Para que Muera Con nosotros Una chica Así dice En español Ya que así Dice Para que pueda Terminar Sus días Aquí Es como de No si Para que pase El resto De su vida Se acete Bolas mágicas ¿Qué tal? Fijaos bien Esto es lo que se llama Apariencia normal Este es el aspecto De un superguerrero Y este Es el estado superior Del superguerrero Muy pocos Son los elegidos Para alcanzarlo No está mal Podéis llamarlo Un hiperguerrero Para ser sinceros El superseguin 2 Nunca se le llamó Superseguin 2 Hasta este punto Goku es el que inventó El idioma El idioma El nombre O sea Cuando Goku Han se transforma Simplemente es como de Ahora mira Tiene otra transformación Y ya se había coqueteado Con lo del Con lo del ¿Cómo se llama El otro? El daisan Bueno El superseguin que supera Los poderes Es un superseguin ordinario Pero nunca fue como de Ah este es el superseguin 2 ¿No? Como que Goku se transforma Y de repente llegó Y dijo Efectivamente Yo soy el superseguin 2 No Y supongo que Francia Quiso En lugar de darles nombres Darles un Nombre diferente ¿No? Ah pues este es super Luego mega Luego así Por eso queda tan raro ¿No? Sí No está mal Pero he visto cosas mejores Deberías trabajar en un circo Aún no he acabado Ahora veréis algo más difícil todavía He superado el estado de hiperguerrero Nadie ha llegado tan lejos Debéis perdonarme Me ha llevado un poco de tiempo Aún no controlo muy bien El estado de megaguerrero Mirad Ahora estoy No me o estado normal Y ahora son un superguerreiro Y este Este es un superguerreiro De mayor poder Co-primeiro Poderías Poderías Elle chamar Un superguerreiro De nivel 2 Ah si Dejaron Los niveles Ah Que transformación Máis pobre Estás casi Igual que antes Agora verás Vou ir Máis alo Do nivel 2 Este É o superguerreiro De nivel 3 Sinto moito Tardar tanto En converterme Ainda Non estou Afeito A transformación Para empezar Este es el super saiyan Y este es el super saiyan 2 Y ahora el más poderoso El super saiyan 3 Digo Supongo que todos se dieron cuenta Cuando vieron la película Pero bueno Utiliza el mismo método Que con Majin Buu y Bavidi Para presentarle los niveles A A A A Bivis Y bueno Acá lo tradujeron ya literal Bien como debe ser Listo Isto é o super saiyan E isto É o super saiyan 2 E este é O super poderoso Super saiyan 3 O máis poderoso Son Goku Transformas en un super saiyan 4 Este era precisamente O objetivo Do meu adestramento O super saiyan 4 Vegetta en japonés Siempre se refiere a Goku Por su nombre real Entiéndase por esto Kakarot Ah y aquí te necesita Que cortare con lo de Kakaroto O Kakaroto Pero en francés Le llamaba Goku Sin más Por lo que cuando se empezó A traducir de los guiones En inglés Se siguió ignorando esto Ya sea porque no tenían Ni idea de que significaba Ese Kakarot O simplemente pensaban Que era un insulto Eso fue una decisión Intencional Estoy seguro En Francia O sea dijeron Si O sea porque Es obvio Es muy obvio Porque Nunca se menciona Así como O sea Ni Raditz Siquiera Que llegue Y dice Ah tu eres Kakaroto Llega directamente Le viene Por lo menos en España Le viene llamando Goku Entonces Bueno en Francia Fue una decisión consciente Y si es muy entendible Tomas los guiones Que vienes de traducir Del francés O de X versión Que viene del francés Y ves que De repente Vegeta dice Kakaroto Y dices No es esto Quien sabe que es Aunque lo llegaran a mantener En algunas películas O especiales O por pura tradición Puesto que llevaban 104 episodios Traducidos del francés Y Vegeta No decía Ni Kakarot Ni Kakaroto En esa versión En gallego Especialmente En la saga de Bu Vegeta suele llamar A Goku Payaso Payaso No tengo nada contra ti Esta guerra Entre E.V.S. Payaso No tengo nada contra ti Yo estaba en ese momento Y yo estaba esperando Y yo estaba esperando En este momento Canto que irás Vegeta Estoy preparado Hay tiempo Payaso Aquí es palurdo Canto esperé Y este día Y ahora Voy a aproveitar ¡Voy a aprovechar! ¡Voy a ir! ¡Colestian! ¡Kakarot! ¡Prepárate! ¡Voy a acabar contigo ¡Payaso! Vegeta en catalán Hay unas pocas veces En las que sí dice Kakarot Pero normalmente Lo ignoran O ponen un insulto Como en gallego Todos los doblajes de España Excepto el castellano Tuvieron Dragon Ball Z Con unos diálogos decentes A partir del episodio 105 Hasta el final de la serie La única excepción Fueron los episodios Del 261 Al 280 Dado que en esa tanda Todos los doblajes Volvieron a doblar Y traducir del francés Por algún motivo Y esto en gallego Se notaba una barbaridad Porque coincide en la época En la cual dejaron de doblar La mayoría de los gestos Y gritos Voy a imaginar Que son un superguerreiro Ese hasta resulta muy fácil No, espera Ainda no rematei Es que esto es una dificultad Se me da como por otro Que no me cae No me cae No me cae ¡Gañé! ¡Gañé! Pero equivoqué Ese pico momento A fuerza de Sonkaku Es inmensa Daría lo que fuese Por estarnos a un lugar Diría que culero Que a media pelea Pero acá pasó algo parecido Porque Majin Buu En su forma Murrito Primero hablaba como Con un filtro Así agudo Y luego de repente Se les olvidó ponerlo Y comenzó a hablar así Como ¡Gañé! De un capítulo Para otro No nos conocemos Y sin embargo Te detesto Es muy raro No irás a desafiar Al príncipe De los superguerreros Estás loco Yo que tú Me iba tranquilamente A casa No nos conocemos Y sin embargo Ya te odio Es curioso No pensarás desafiar Al príncipe De los superguerreros En persoa Debes estar tolo Yo de ti Liscaba de aquí Canto antes No nos conocemos Y no nos conocemos Y por tanto Yo te detesto Déjà C'est très étrange Tú no vas Cuando même Pas a desafiar Al príncipe Qué horrible La voz La de Villita No Ese diálogo Es got Porque lo cambiaron A auxilio No La francia Me está papillando De los superguerreros En persona Tú es tombe Sur la tete Ma parola A ta place Yo rentraré Gentilmente Chez moi Gracias a ti He descubierto Que tengo un corazón Y que amo A mi familia Eres el único amigo Que he tenido Resiste Goku Desde el 281 Hasta el final El 291 Volvieron al japonés En todos los idiomas Autonómicos El castellano Terminó Z Sin desprenderse Del francés Resiste Goku Tú eres el mejor Conseguirás vencerle Bien Pongo son Goku C'est toi le meilleur Tu vas la voir Valor Bailan A lo número 1 Valurzu Ah Creo que es en japonés Condenado Ahora verás Esta vez Estás perdido No haces trampa No haces trampa Big Bang Uy Me llegó a dejar el Big Bang Attack Ahora vas ver No ¿Sabes lo que significa? Acabo de llegar Del más allá ¿Qué? No formo parte Del mundo De los mortales No temo a nada Ni a nadie ¿Sabes con quién te enfrentas? Soy Vegetta Un hombre muy confundido ¿Crees que me pude Ixar derrotar Tan fácilmente? No me dan medos Teus poderes Eu son Vegetta O príncipe Dos superguerreiros Aiyan O superguerreiros Aiyan Oíchesme Es decir Todos los doblajes Menos el castellano Tienen una versión Más que potable Y disfrutable A partir del episodio 105 Con algunos nombres Y adaptaciones Quizá curiosos Pero con diálogos Relativamente fieles Quitando esos pocos Más importante Entendibles Que te dejan entender La historia Pocos episodios De la saga de Boo Donde volvieron al francés Resumen de traducción Y doblaje de Z En castellano Episodios 1 al 104 Traducidos del gallego Del 105 al 167 Doblados del japonés Pero traducidos De los guiones En inglés De Toei Animation Y del 168 al 291 Traducidos Y doblados Del francés Resumen Para las otras lenguas De España Episodios 1 al 104 Traducidos Y doblados Del francés Del 105 Gallego Al 260 Doblados del japonés Pero traducidos De los guiones En inglés De Toei Animation Del 261 Al 280 Bueno creo que Ya se terminó aquí Está muy interesante Me aclaró muchas dudas Y pues bueno Recuerden ir a ver El vídeo original Denle tráfico A este señor Que Debe haberle tomado Mucho tiempo De esfuerzo Crear el vídeo Buscar los clips Compilar la información Mis respetos Todo un grande Y pues bueno Eso fue todo por hoy Uy me quedo más largo De lo que esperaba Más de una hora veinte Este Sí Muchas gracias Bye Adiós кстати Adiós saí Madera Más de una hora veinte S Adiós Madera Madera Adiós Madera 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 izza Madera